Germán, Germán Martínez, buenos días. ¿Cómo estás, Germán? Bien, Ciro, por la mañana, buenos días, buenos días. Corre, corre la versión. Hay muchos, muchos temas para este jueves. Un poquito. El caso de, se acabó ya el bloque de contención, como dijo ayer, un enojado, Dante Delgado. Está el tema de la prueba PISA, Ernestina Godoy, en fin, muchos, muchos temas. ¿Por dónde quiere empezar, senador? Pues la verdad es que sí, lo del rezago educativo es un tema grave porque se está condenando a nuestra niñez, a nuestros adolescentes, a los que dicen que atienden, a los jóvenes que construyen un futuro. Se les está construyendo un futuro de rezago educativo. Pura mediocridad en la Secretaría de Educación. Cuando se debatió aquí el contenido de los libros, de los libros de texto gratuito, yo no me metía a ese rollo de que enseñaban a Marx. Ojalá lean a Marx, los de la 4T, para que acaben con el servilismo. Si algo no era Marx, no era servil. Ojalá lean a Carlos Marx. El tema es el rezago educativo, el tema es que no se está apoyando a los maestros, el tema es el rezago en infraestructura, el tema es el rezago digital, el tema es el rezago en aprendizaje, Ciro. Los niños, nuestros niños, tienen un rezago en aprendizaje. Y la señora Claudia Sheinbaum mintió como Pinocho al decir que todos los países por la pandemia habían caído. Mentiras. Vimos, presentamos una tabla hace unos momentos. Sí. Sí hubo una caída en muchos países. No, 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 pero no en todos. No en todos. Ella dijo que todos. Ella dijo todos por la pandemia y le echó la culpa a la pandemia. Como siempre, este gobierno le echa la culpa a alguien. O la tiene la culpa Hernán Cortés, porque nos conquistaron los españoles, o la tiene la culpa Calderón, o la tiene la culpa no sé quién, o la tiene la culpa la pandemia, o la tiene la culpa los medios de comunicación. El gobierno de los pretextos, el gobierno de echarle la culpa al vecino, el gobierno de aventarle la basura a la calle. Total, que la recoja quien pase y no nosotros. Ese es, le echó mentirosamente a la pandemia la culpa del rezago educativo cuando la tiene la Secretaría de Educación. Cuando no hicieron la tarea, aquí sí literalmente la tarea en educación, y están condenando a nuestros niños, a las futuras generaciones. Total, esos no votan. Total, eso se verá hasta dentro de 18 años cuando trabajen, cuando los expulsen de los centros de trabajo. Cuando no haya calidad en el trabajo, pase automático de hoy, en cualquiera de estos, que no se reprueben a los niños, que no se les exija, los están condenando a que en las empresas el día de mañana les den un sueldo de miseria, los condenen al desempleo, o al empleo precario, o a la informalidad. Y lo que tú has dicho, y a privatizar la educación, lo decías con la salud, privatizar, porque cada vez más gente tiene que ir a consultorios, a pequeños hospitales privados a gastar. ¿Por qué? Porque no lo están recibiendo en los hospitales públicos, lo mismo va a pasar, o se va a mantener en la educación. ¿Quiénes van a obtener las mejores posiciones en el mercado profesional en los años 40 de este siglo, en los años 50 de este siglo? Pues seguramente, o muy probablemente, los niños, los jóvenes, que tuvieron acceso a una razonablemente buena educación en colegios privados. Porque en las escuelas públicas, pues están, pues están en otra cosa. Hay que decirlo con toda claridad. Qué tristeza, es una tragedia, Germán. Sí. Es una tragedia como la de la inseguridad, como la de la salud pública. Eso es lo que, exactamente, eso es lo que hay que decir, y que lo digo aquí una vez más. Hay que vivir en una república, y una república no es un concepto político de diputados y de senadores, y la soberanía no es un concepto político de que el petróleo, no, ni más Paloma. La soberanía, la república, la república es hospital público de calidad, igual que quienes van a un hospital privado. La república es educación pública, igual que quienes van a una escuela privada. La república es seguridad pública. La república, devolverle el miedo a los criminales, ¿qué ha hecho en la Ciudad de México? ¿Qué ha hecho en la Ciudad de México? Están hasta escondiendo a los muertos en las estadísticas. Están escondiendo y maquillando a los desaparecidos. Y los criminales, abrazos. Y los criminales, ahora, son los muertos, como lo dijo ayer el presidente, de una manera criminal. Una de las declaraciones más inhumanas que he oído yo al presidente, ayer culpando a los muertos, de que pues andaban buscando droga los muchachos de Celaya. Y un poco se lo merecían. Y se lo merecían, los muertos se lo merecían, según el presidente. Entonces, eso es absolutamente inhumano. Necesitamos rescatar la república, que es hospitales públicos, y que es escuelas públicas, y que es calle pública, calle pública, no calle privatizada por el crimen. Bueno, eso por un lado. Por el otro, supongo que sí viste a Dante Delgado. Lo viste el lunes con sus tenis naracas, tratando de bailar. Y lo viste ayer con muy mal humor. Está muerto, está muerto. Bloque, está muerto. Está muerto. Está muerto el bloque opositor. Yo veo que ya están ahí pactando, pero yo creo que eso no lo comparten. Yo veo que hay dos MCs. Hay un MC del payaso de, así payaso, del payaso gobernador de Nuevo León, de Samuel García. Y hay un MC para mí serio, lo digo con toda claridad. El MC de Jalisco. Que desde julio pasado, desde julio dijo el gobernador, no hay que criticar a los partidos de siempre, hay que hacer las cosas, yo me deslindo, yo no conozco de esos tiempos. Abrazó y se tomó fotos muy sonrientes con Samuel García. Lo dijo con toda claridad, lo dijo con toda claridad y ahora no ha dicho esta boca de Dios. Y dijo la famosa tercera vía, no es la solución. Así es, lo dijo con toda claridad hace meses. Y ahí está Clemente Castañeda, ahí está Verónica Delgadillo, candidata a alcaldesa, que si yo fuera de Guadalajara yo votaba por ella. Nunca le iría a las chivas, pero votaría por ella. Y segundo... Y ahí está Nueve Castañón, ahí hay gente correcta de que están... Patricia Mercado. Sí, Patricia Mercado, sin duda. Entonces, yo sí creo que le deben pensar bien dos veces, porque pueden acabar hundiéndose más en esas arenas movedizas en las que las puso el movimiento ciudadano que se convirtió en un movimiento judicial gracias a Samuel García, al ridículo de Samuel García. ¿Quién en su sano juicio, con un juez laboral de la Ciudad de México, como hablamos aquí, ya tenía definidas las cosas? ¿Quién? Pues si es un juez, falta el tribunal colegiado y falta la corte, hombre, por amor de Dios. ¿Quién en su sano juicio, con una sentencia así, iba a dejar sucesor como un heredero, como un emperador, como un heredero, iba a heredar el gobierno? ¿Qué se heredan los gobiernos o qué? El PRI y el PAN ya le habían dado su licencia, ¿eh? No se equivoco, ya le habían dado, ya le habían dado, nadie les impidió que no participara. Y creo, estimo, sospecho, especulo, que sus cochinadas, su corrupción que tiene en Nuevo León, este señor del ridículo Samuel García, para atrás los fílders, para atrás, papi, se regresó a la gubernatura. Por decisión propia. Por decisión propia. Nada de que, como dice Dante Delgado, no lo permitieron el PRI, no lo permitieron el PRI, falso, eso es falso. Samuel García se quiso ir y se fue. Quiso o tuvo que regresar y regresó. Nadie le dijo que se fuera y nadie le pidió que regresara. Así es, convirtió a Movimiento Ciudadano en un movimiento judicial. Y yo estoy seguro que en Jalisco no están de acuerdo con esto, son disciplinados, están en orden. Y este tema del país, de la República, del Hospital Público, de la Seguridad Pública y de la Escuela Pública, no se arregla poniéndose unos tenis color naranja, no se arregla haciendo eso, se arregla con carácter, se arregla con inteligencia, se arregla con argumentos. No es una pausa, porque dicho todo lo anterior, tú vas a votar a favor, de que vas a votar con Morena la ratificación, el nombramiento de Berta Alcalde en el Senado, como nuevamente. No lo digas, no lo digas en la vergüenza. Te damos hasta tres minutos para que pienses la respuesta, porque tenemos que hacer, tenemos que hacer una pausa, volvemos.